Con un gobierno de cuarta que nomás no termina de transformar y con un líder que a 33 meses en el poder prácticamente ya agotó el discurso triunfalista, pues no ha resuelto ni siquiera su gran promesa de acabar con la corrupción, que ya aburre echando culpas al pasado, con su victimización y su estigmatización a la prensa, ahora revivió políticamente a uno de sus adversarios, Ricardo Anaya. El excandidato presidencial no solo le servirá de distractor de los grandes problemas del país, crisis sanitaria, económica, inseguridad, feminicidios, homicidios, dolosos, desempleo, pobreza, sino que aprovechará sus mañaneras para darle los reflectores al riquiriquín canallín, para dividir al bloque opositor que como es bien sabido no es querido por prácticamente la mayoría de la clase política y que ahora lo verán con peores ojos si éste les quita protagonismo sin siquiera tener un cargo público o de partido. La telenovela López Anaya apenas comienza, pues es una estrategia que a ambos políticos les beneficia, al joven Anaya para posicionarse para una eventual candidatura en 2024 y al presidente de la república para despiar la atención y de paso agitar las aguas que hoy están muy tranquilas entre sus verdaderos adversarios del PAN, PRI, PRD e incluso de Movimiento Ciudadano, que al ser minoría también se puede ver amenazado, pues si todo sale bien Anaya seguirá siendo tendencia y estará en boca de todos hasta que al inquilino de Palacio le convenga. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.